No quiero en esta parte del programa que hagamos una radiografía. Uy. Un estudio radiográfico. Pero un estudio de un personaje que gravita en la sociedad. ¿Cómo? El remolón. ¿El qué? El remolón. Eso sí lo que es el remolón. El remolón es mecha corta. Mecha corta. El remolón no anda en gente y el pleito se está barajando y le dice, pero no. Oye, oye, ¿cómo es? Yo, el remolón. Josel y Pacheco quieren pelear. Ajá. Sí, Pacheco, ¿qué es lo que tú dices? Tú eres que sabe, arrancamos. No, yo estoy cuento para... No, señores, dejen eso. No, no, que me tienen alto. La comunicación es la base del sexo. Y yo soy el remolón y le digo, señores, no van a Josel, vámonos tú y yo, entonces. ¡Vámonos tú y yo! Se cogen además. Porque el remolón lo que quiere es. El remolón lo que quiere es el problema. Fuerte sangre asesinada. Sí, sí, sí. Fuerte sangre asesinada. Sí, sí. Él llega temprano a los sitios y dice, yo lo que llegué aquí, loco, porque alguien se repira mi aire para entrar. ¿Cómo va a ser? Sí, de verdad. El remolón. Ajá. El remolón. El remolón causa comentario bajito. Pero espérate, pero el remolón no me es pleito, pleito. El problema, el remolón. El remolón causa comentario bajito. Llegó Josel que el remolón, al coro. Ajá. Sí. Y Irina, wow, llegó Josel, qué vaina. Ajá. Ya sabemos cómo. ¿Qué causa eso nosotros, sí? Sí. Pero el remolón, aparte de los pleitos, también se va de los sitios. Ajá. Sí, porque él puede ser agresivo, pero también él no soporta mucho coro. Eso también me da que el remolón es como una persona. Es rebaladizo también. Que no, que no le coge, como que no le coge presión a nadie. Vamos juntando mañana, que vamos a hablar de tal proyecto y llegamos. Cuando llegamos, entonces, a mí me dijeron que era Álvaro y Pacheco que iban hasta aquí. ¿Y qué hace la moria aquí, Ñunguito? Yo me voy de aquí. Ajá. Sí, el remolón es complicado. El remolón, el remolón, el romelón es roca izquierda. Él le lleva a la contraria a todo el mundo. Ajá. Se llega a un acuerdo, es un coro. Él dice, yo no estoy de acuerdo. Pero si me acuerdo. Pero loco, vamos a pintar de azul, no va de azul. No va de azul. No quiero azul. Y si el remolón es un poquito más sofisticado, dice, yo difiero. Ajá. Sí, 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 sí. No, no, no. Cochi, aguarda. 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 Qué vaina. Ah, lo bueno. Qué bastalla. Para mí, el remolón, toda la vida es otra cosa. ¿Cómo? Para ti, ¿qué es el remolón? El concepto que yo tengo de remolón, el que da treinta mil vueltas para hacer algo. Tú lo mandas a hacer una cosa y él siempre tiene una excusa para irlo postergando. Para mí, eso era el remolón. Yo te quiero a usted. Aguarda. Buenas. El remolón, dímelo. ¿Qué es el remolón? Me voy a defender a Pacheco. Me voy a defender a Pacheco. El otro día, cuando estaban hablando, que se lo quisieron comer vivo, porque era fanático de la Fórmula 1. Yo soy de la Pina, yo soy fanático de la Fórmula 1. Está bien, mi hermano. ¿Qué? 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 ¿Qué lío? Aló, buena. Gracias, hermano. Aló, buena. Buenas, buena. Mi hermano. Ey, el remolón tiene tres cosas. ¿Qué son? Le gusta haciéndole señas a la mujer en la discoteca. ¿Cómo? Haciéndole señas a las mujeres, las mujeres que andan acompañadas de hombres. Mmm. Otra cosa, cuando ando en un vehículo, la madre vive topándole a los otros, provocando. Mmm. Y yo tenía un amigo que él decía, yo quiero la madre, que si se andan un listo, y tú no estás contando con nadie, porque el remolón, todo lo huele y nadie quiere. Ay, mi madre. Y si te ve, y si te ve con una ropita, y dices, ¿qué te pide el carajito este? Ay, Dios mío. El remolón, dígame, señor. Yo tengo un caso de un amigo, yo le saqué los pies por eso mismo, porque al remolón hay que sacarle los pies. Y más, cuando le gusta mucho llegar a los sitios, y como que querer quitar mujeres ajenas. Ajá. Porque el remolón tiene que no, el remolón no le para nada, no le para bola a nadie, don Jorge. Es conflictivo. Es conflictivo. Nosotros llegamos a una suculenta discoteca, claro que sí. Es suculenta. Están los reales y verdaderos tigers, claro que sí. Usted sabe que esos tigers no comen corto con nadie, más si andan con su mujer al lado. Ajá. El amigo mío que prive en remolón, está con su mirada, su mirada sensual, su mirada jocosa. Su mirada pacheco. El chamaquito no se ve mal, usted me entiende, don Jorge, es un peluche, es una carne, usted me entiende. Un peluchito, un peluchito. Entonces, la chica desde más allá está sintiendo la conexión. Sí, sí. Está sintiendo el óptico viedo que le está dando el pana. Ajá. Y la mujer, como que de alguna manera u otra, está tratando de desafársele al pana con el que anda. Ay. Y uno está entonces remolón ahí, bebe y traga, y traga, y traga, y bebe y traga. Y uno, manito, quédate aquí, aguarda, quédate aquí al lado uno. No, 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 yo vengo ahora, yo vengo ahora. A los dos minutos desde más allá, escuchamos un solo, nada más escuchamos un ¡BAM! Nosotros. ¿Y fulano dónde está? ¿Y fulano, fulano? A fulano le dieron un botellazo. Ay, fulano. El hombre le dio. Sí, el hombre que andaba con su mujer, puerta de remolón, puerta de, puerta de remolón. Exacto, te voy a dar un dato. Ay, Dios mío. De la señora que llamó, ella no está muy, ella no está muy desviada de la realidad de la palabra remolón. Porque contrario a lo que nosotros estamos diciendo aquí, el significado de la palabra remolón dice, es el uso más habitual del término remolón, está vinculado al verbo remorar, diferir o retardar. Se trata de un adjetivo que permite calificar a la persona que pretende sortear o retrasar el desarrollo de una tarea o el cumplimiento de una obligación. ¡Guau! Tengo español. Ya sé que lo guato. Ella no estaba tan alejada de la realidad. No, no, está bien. Pero en términos de remolón, oye, en el largo popular, la gente conoce otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso que tú dices. Sí. Ella tiene razón, pero en el en el largo popular, el remolón es un tipo, un tipo enredado. El remolón no jugaba que vol, Gochi. ¿Eh? El remolón no puede jugar a bakebol. Ni dominó. A trompa. Está un veintiuno bonito, quinteto, está que. Yo te di falta a ti. ¿Dónde yo le di falta? Ahora que yo no le di. Sí. Busca el video. Busca el video y pon el mano andaba. Eso falta. ¿Por qué? No, pero así, ¿no? Ay, no te lo vamos a jugar, muñeca. Fíjate, muñecería. Ahora tú vas pintando ahora. Oye, el juego, el juego doce a doce, Pacheco, bonito, sin dar una falta, sin problema. Y él se siente incómodo, él agarra la pelota y se la pega a otro de fajo. ¡Pum! ¿Por qué? ¿Por qué él quiere un lío, Pacheco? Él quiere sangre, ¿eh? Él quiere sangre, ¿eh? Él quiere sangre. El remolón. Ay, Dios mío. En los juegos va que vole el remolón. Los árbitros le dicen, oye, bien, lo que te voy a decir. Internacional. Buena, pero cuidado. Dale, buena. Sí. Hola, don Pacheco. Los remolones pueden ser muchachos también. ¿De dónde me hablas? Estamos en Cuba. ¿Perdón? Yo digo que los remolones pueden ser muchachos, Pacheco. ¿Pero cómo muchachos? Entre dos y quince años. Claro. ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Yo tengo dos y tú me hicimos a un restaurante. Fue a comer. Y nos pulsaron del restaurante, Pacheco. ¿De lo qué? ¿Lo sacaron? Nos pulsaron, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pusieron el restaurante boca abajo, Pacheco. Los pusieron boca abajo tirando esos cartizos. ¿Eh? ¿Dónde estás, Pacheco? El remolón, por favor. El remolón y él nos sacó. El remolón y él nos sacó. Es un muchachito remolón que son carpetosos. Realmente. Y son en los juegos de niños. Ajá. Los cogen la pelotica y se la tiran a los otros, Pacheco. Me van corriendo, mi niño. Por Dios, le va a dar un golpe a mi hijo. Van a los cumpleaños y los animadores le quitan la peluca y se mandan, oye. O se le paran adelante al payaso y le dicen, tú sí eres payaso. Ay, Dios mío. Buena. Oye. Encendido el panel. Buena. Buena. Sí. El remolón es chimoso también. ¿Cómo es? El remolón es chimoso también. Chimoso, ¿por qué que tú dices eso? Sí, sí, Judas. Sí, software, esto es un problema incorporando con Pacheco. Y dice el remolón. A mí, a mí, a mí no lo hace. Sí, sí, sí. Ah, ya entiendas. Exactamente. A mí él no me lo hace. El chinchador. Sí, verdad. Incluso. ¿Ústérmese va a dejar hacer eso? Sí, sí. No, ¿no? ¿No? Turnbaja. Tú sabes lo que, tú saber lo que dice él también. Oye, yo sé lo en un pleito que se está dando ahí sí es que el que él dice a sola tú sabes que yo sé sí hay un remolón que con una sola boca la murió como por ejemplo está peleando pacheco y albert y él peleando y el remolón espera un momento de silencio y hizo una sola vocal están confundiendo el término porque lo que yo tengo de vida remolón es una persona que retrasa todo como así explícame una persona que hace la cosa muy lento eso es lo que yo siempre he entendido por remolón y siempre que he escuchado que utilizan el término ah mira 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 por aquí está el licenciado juan frías diciendo lo mismo que dice la señora dice el remolón es la persona que se caracteriza por buscar muchas cosas y ponerse constantemente a realizar sus obligaciones o sea como que mañana yo lo hago le gusta mucho una barajadera pero que si ustedes lo entrelazan y hacen una sinergia se pudiera decir que la misma persona puede hacer las dos cosas por ejemplo yo soy remolona irina mira tal cosa no no eso no me toca a mí que lo fulano no pero es que esto no no que no lo voy a hacer es que por ahí o sea puede ser así también el problema dice dice bueno incordero que hay veces que el remolón sale perdiendo cuando le dicen te vas a poner de remolón para entrarte ahora mismo eso se estira no 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 fulano es muy remolón fulano es muy remolón no inviten a ese tipo que es muy remolón dice bueno por aquí la gente en twitter se está quemando dice que el remolón calentó las redes el remolón es un nombre masculino colmillo de la mandíbula superior del jabalí si también vi eso se llama así pero hay mujeres remolonas también también vi por ejemplo como una mujer remolona una mujer remolona con su marido que no tiene que ver con gente tu sabes de eso cuéntanos de eso ella ha visto no pero esas mujeres te digo una cosa yo tengo amigas en temas de que son remolona de que son mecha corta que si estamos en una discoteca mira estamos bailando de peluca la no no estamos bailando tu sabes que hay mujeres que sufren en querer venir como que medio empujar como que así sin querer pero como que te empujan y tu la ves oye si me vuelve empujar vamos a tener problemas me agarra los clíderes de tensiones imagínate si se meten uno me voy a tener que meter yo también porque dime tu me vas a quedar aquí yo grabando Una preguntita Irina Que yo creo que al ser de esta generación Quizá no vivió eso Porque ahora en la discoteca casi no se baila La gente oye música y está parado Pero yo recuerdo en mi infancia Cuando íbamos a la discoteca de bailar Que había pista Que tú estabas bailando con tu novia O con tu novio, si era mujer Y venía otra mujer con su novio Y como que le decíamos vamos a cambiar Y te agarraba el novio Mira Si va con una vuelta Si va con una vuelta Si va con una vuelta Si 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 Lo primero es que es una discoteca Mira 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 Vamos a ver Ay Dios Señor Eso era bueno Ay Ahí están los tigres parados Vamos a ver Vamos a ver Están recreando una situación Noche de fantasía Noche de fantasía Seguirá jugando Vamos a ver Dele maestro cualquiera No, no No, no No te tenga ahí Cállate la copera Esto está fuerte pero que barbaridad Que las mujeres quieren los hombres de la Esto está fuerte pero que barbaridad Que las mujeres quieren los hombres de la De la para el carro Para el apartamento Y para el salón Son tres mil quinientos Dan para la comida Y para el spa La liposucción La universidad Para eso Para eso Porque yo soy una persona Que se maneja cuando está bajo el efecto de lo etílico Porque yo me considero una persona territorial acá violenta Remolona Remolona No O sea tú no me puedes ni pisar mucho Remolona Mira la idea ¿Me pisaste la primera vez o me piso la segunda vez? ¿Qué es tu novio Irina? ¿Qué es tu novio Irina? Ay Dios Eso era churriante ¿Qué es tu novio Irina? 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 Lo que decía Arbel Si usted quiere bailar salga con su mujer Ay Dios mío El panel se revienta internacional Buenas Aló güeyes 809540165 Buenas Oye Yo no sé si es un tema generacional Pero a mí me tienen vuelto loco ustedes con el tema del remolón Porque yo nunca he visto la palabra remolón combinar con discoteca El remolón es que da pretexto para no ir a la discoteca Ni un mecha corta ni nada de eso El remolón es un dominicanismo de vago De vago O sea que el remolón es vago El remolón es lo que pone pretexto para no ir a la discoteca Para no hacer lío Para no dar la cara Ay Dios El remolón es un vago Dice él Buenas Mi querido Oye Nada de lo que ustedes han dicho ahí en el panel Saben lo que es un remolón Oye lo que es un remolón Un muchacho marquilla jaragán Que tú me mandas a hacer algo Y empiezas a poner pretexto Y hasta que no era un tornicón No hace lo que tiene que hacer Eso es un remolón Ese es bueno también Mira El remolón va también por ahí Parece que son características del remolón Buenas El remolón le gusta pelear y es vago Gracias remolón Buenas Hay una canción de Justo Betancur que se llama Entra Derecho Que él también lo menciona El remolón Parece que ese término lo utilizan en Cuba también Porque Justo Betancur en una canción que se llama Entra Derecho Él utiliza el término también El remolón Dios mío Sí porque también es verdad Mira Yo le doy la razón A la gente que está llamando Por ejemplo El remolón sabe Que tiene que pintar una canción Sí Y entonces No la pinta O sea Está dublado Está dublado Diciembre Siempre Él hace la cosa atento a él Siempre tiene como una escura Le llevan una pintura de la marca que se va a pintar Él dice Yo no pinto con esa pintura Oye Es un procrastinador Le trae la otra pintura Y sigue el remolón No es la brocha que yo voy a pintar A dos buenas Hola Hola mi amor Hola Roche ¿Cómo estás? Bien Muy bien Gracias a Dios Soy Paniagua ¿Eh? Apellido Paniagua ¿Tú eres Paniagua? Sí Ok Dígame Bueno Este El remolón es como una persona jaragana Yo lo considero así jaragana Por ejemplo Que una madre le diga a fulana A ti te toca La limpieza De la tapa Sí, sí, sí Ok Cuidado Y ahora y ahora Y no lo hace Y no lo hace Está de remolona Ella está de remolona Sí, sí O sea El remolón es por ahí O sea Es como pleito Y un postergador de cosas Sí El barajista El barajista El barajista El barajista El barajista Es el último momento del problema Me explico Me explico Si te paró un amé Y el amé Está al lado del jefe Ahí el amé Se vuelve remolón Se pone inencio No te cuidas De chance Porque está al lado del jefe Ahí está remolón Otra gente Lo que no le gusta Lo que no le gusta Es que lo manden Exacto Que lo manden a hacer cosas Y cuando hace las cosas Las hace protestando Y peleando Sí Es el remolón Es complicado El panel se llena Buenas 80 540 10 y 5 80 ¿Qué oigo? Usted sabe Cuando salieron los tequetes Que había un concepto De que Carlitos es heavy Pero Crazy priven remolón Sí Cuando salieron los tequetes Los tequetes Qué vida real al revés Carlitos Carlitos Que Crazy tiene su bujía también Pero Carlitos Puede picante Ajá De Santiago Mira me escribe mi amigo Luis Y me dice Qué significa la palabra remolón El uso más habitual Del término remolón Está vinculado Con el verbo de Remorar O sea Diferir Retardar Se trata de un adjetivo Que permite calificar A las personas Que pretenden sortear O retardar El desarrollo De una tarea O el cumplimiento De una obligación El remolón Es verdad O sea el remolón Es a panca del pleito Un tipo que Posterga Posterga Se ralentiza Se ralentiza Le metió un ralentiza Le metió un ralentiza Hoy lunes Ralentiza Mira El remolón El remolón El remolón se pone bruto Con cualquier cosa Ajá Y no se la coge A nadie Buena Buena Equipo Equipo Le falta algo El remolón Vamos bien hasta ahí Vamos a ver Pero el ralentiza Los procesos Pero no es porque No sabe O no quiere Es atento a él Que lo hace Sí Atento a él O sea El remolón En la reunión De los vecinos De la casa Llega y se siente Y dice Esto va a durar mucho Pero hablando de un portón Nuevo Con una moscada Oye Que para seguridad De todo el mundo Yo cierro mi casa Yo tengo que Vamos a volver a poner El tema De que color Van a pintar el edificio Porque eso lo hablamos Con todo lo que Ustedes han hablado Yo soy una remolona ¿Cuánto hay que aportar Para ese portón? Dos mil cada uno Conmigo no Yo soy una remolona Cien por ciento Don Jochi Yo soy tan remolona Que por ejemplo En mi residencial Cuando llegué yo Sacaron Tuvieron que sacar La administración La administración La estoy llevando yo Con otra gente Le hiciste un piquete A la muchacha Irina No le hice un piquete Pero tuve que transparentar Con qué estaban haciendo Con mi dinero La develó Entonces como no había Transparencia Tuvo que ver Le di un samar Le di cuenta Le di eso Yo en el colegio Por ejemplo Si la gente tenía problemas Era mi que me buscaba Y yo iba y defendía a la gente A ese nivel Sí claro Tú eres remolona Tú eres remolona Admíselo Admíselo Es remolona Buena ¿Qué te ayuda a los noches? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿De dónde me hablan? ¿De dónde me hablan? Oye Milenoy Oye Mis compañeros de trabajo Todos americanos Son unos remolones Son remolones No le gusta que lo manden a hacer La cosa que ellos saben hacer Son remolones Y fácilmente se alman un pleito Son remolones Entonces Son remolones A ellos no les gusta A los buenos A los buenos Ok Gracias Oye 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 Nos va todo hermano Estamos bien mi hermano Oye Yo he estado equivocado Mi vida entera Con el significado de remolón Para mí el remolón Era el tal Ese abuso Que no se come ¿Cómo es? Es el remolón Para mí el maestro Vamos 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 El molondrón Wow Se pasó Se pasó No pruebe No Es el molondrón Dios Oye El remolón No le Tú te comes el molondrón Maestro No existe eso El molondrón Por mí lo pueden quitar De la faz de la tía Claro que sí El molondrón Y ya está yo Oye También se puede Porque tú la ligas con carne Pero y el molondrón ¿Con qué tú ligas eso? No se va Y la textura fea Como con pelito Eso es que afeitar Fuera molondrón Fuera molondrón Es gente que lo guisa Como si fuera un festivo A Mauri ¿Le encanta el molondrón? Ah no Tú no comes tampoco No no El molondrón es una comida Oye El remolón Sufre de que no le gusta Que le repitan Los veces Por ejemplo Yo le digo a Josel Josel Acuérdate Que el lunes Es la reunión Ya tú me lo habías dicho eso Sí pero te lo estoy acordando Porque si se tome Para que no llegue tarde A las dos horas Ya le digo Josel Acuérdate Y a Josel Le ha llamado No hay problema Serio No le gusta No le gusta Que le digan La cosa Dios mío Dios mío Ayer remolón Buenas Sí buenas Mi gente Yo entiendo que Ustedes están Empleando El término remolón De una manera incorrecta ¿Cómo? No explican ¿Pero por qué? Nos gustaron Porque el remolón Es una persona Que retrasa Las actividades Que gusta Para retrasar Las actividades Óyeme Porque el remolón Le gusta el pleito Y retrasa el asunto Josel Mete un rampli Más Y es esa vaina Dios mío Ponte el remolón Vamos al terreno Ponte el remolón Ponte el remolón Josel Señora El remolón El remolón Yo creo que puede ser Un estado de ánimo Yo tenía una jefa Que cuando trabajamos Ella Cuando estaba de buen humor Andaba descalza Pero cuando Cuando venía Con los zapatos puestos Los compañeros Me decían La jefa está como remolona Hoy No se lo puede hablar O sea Cuando Cuando iba descalza Era que estaba bien Ella llegaba En la mañana Se quitaba Los zapatos Y ella estaba bien Feliz Hablaba Señores ¿Cómo estamos? Pero si tú veías Que se sentaba Y tenía los zapatos puestos Los muchachos Venían y me decían La dueña está como remolona Hoy No hay problemas Hay problemas Señores Hay una fuerte Temporada de calor Buenas Adelante equipo Dígame señor A remolón Lo que estoy rezado No en el lado espiritual Si no esta gente Que tú me has dado Cuando tú te vas Dicen A quien te va a ir Mandándome Como que yo Son muchachos Que tú te vas Dios mío Dios mío Dios mío Yo no entendí 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 Internacional Buenas 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 ¿De dónde me hablas? Mario de Carolina del Norte Carolina del Norte Venga Bueno El remolón es este tigre Que pasa algo en la familia Y nadie le quiere decir Porque saben Ustedes que le digan Va a irme un problema Exactamente O sea que hay situaciones En la familia Que él no se lo puede decir No Porque eso alma Con un problema Si no Pero es verdad Porque oye Que lo que pasa Ahora me doy cuenta Jochi Que hay remolones Permanentes Y hay remolones Circunstanciales Porque tú puedes ser Un tipo ecuánime Pero con algún tema Tú eres sensible Albert un tipo bueno Agradable Solidario Pero no le digan Que le pusieron la mano A una hermana A ese muchacho No se lo digan a Albert Para que no fracase Porque en ese momento Remolón Claro Me pongo remolón 8-0-9-5-40 10-6-5 10-6-5 5-4-10-6-5 Con el 8-0-9 5-4-10-6-5 Con el 8-0-9 Llama, llama, llama Llama ahora Llama ahora pa' gozar Llama, llama, llama Llama ahora Que yo te quiero escuchar A lo buenas 8-0-9-5-40 10-6-5 Es el mismo golpe Buenas Buenas Sabroso esta pombra Lo esperó, Jochi Sabroso, sabroso, sabroso Dios mío Remolón es una persona Que cuando lo mandan Hace algo Se pone a hablar solo ¿De quién lo mandó? Se pone a hablar solo ¿Qué quieres, Jochi? Que yo te... Que tú que estás llevando Que eso ha pasado, vaina Yo no llevo a queso Yo voy a decir Ya hablo que vaina Dice por aquí Benjamín Benjamín Que el Remolón Es un rock izquierda natural Increíble Nadie lo gobierna Ni su mamá El Remolón Tú te le tiras a su casa Y le dices A Mauri Yo estoy aquí afuera Sin avisarle No te abres No te abres No te abres No lo personalices Ay, pero a Mauri Un Remolón No, muchacha Mi hija No, que él cierra el micrófono No déjalo así Pero... Amar Buenas 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 ¿Cómo estamos, Cheta? Mi querido Dime de ti, bárbaro Tranquilo Oye, Jochi Te voy a decir El Remolón El gerente llama Y le dice Fulano Tengo el banco parado Porque hay una transacción Que da Tú puedes ayudarme con eso El Remolón tranca Y dice Bueno, maestro El banco se va a caer hoy Porque yo voy para mi casa Ya soy así Ay, mi madre Sí ¿El Remolón ¿El Remolón hace el que dice quién? Yo soy dueño de banco Bueno, para mi casa ya Tiempo que hay tiempo Que se quedan en los bancos Hasta las nueve de la noche Hasta las diez de la noche Pero está bien Que tú te quedes un día Resolviendo un problema El Remolón no coge ese No, el Remolón no se queda Ni un día No, ni un día El Remolón dice Este banco no es mío ¡Ah, lo bueno! Yo te quedo Oye Oye esto Esta gente Todos los días Escuchando el programa Saben la temática Del programa Y quieren venir A complicar la vaina Con los temas Pueden venir de la NASA Pero el Remolón En este país Una gente marqueada Una gente tremenda Esa vaina dice Que el Remolón Y esto Y yo lo otro El término correcto Una gente marqueada No coge esa vaina Que no Que teoría Y que eso Concho, llama a diario Oye El Remolón El Remolón El Remolón Buenas Buenas 10 10 10 5 Buenas El Remolón Tiene dos frases Que lo distinguen Que son Por qué Y quién es Que se lo explica Y quién es Y quién es Y quién es Y quién es Y quién dijo y la otra es tú lo puedes ver en la condición que tú lo veas tú le dices, mira muchachos tú tienes como un peine en esos días tú tienes que decir que es lo que está hablando ahí por ejemplo la que yo siempre lo he dicho que es la la gran teoría de mi querido Felipe Polanco Boruga que dice que eso es lo que le ha hecho daño a este país el quien dijo ahí no se dobla la derecha entonces dice ahí no se dobla la derecha ahora para lo de la pandemia se vio mucho eso ¿quién se va a vacunar? yo no me voy a vacunar hermano ¿pero Macarilla dónde? no me voy a poner Macarilla ¿quién manda en mi cara? oye ahora tengo que andar con permiso preso ahorita subanlo se no sí sí aló buena buenas tardes oye santo ¿cómo está todo? todo bien mi hermano Santana Martínez la puso amarillita mira en mi época de adolescente donde yo crecí en un campo de San Francisco de Macorís se le llamaba a la siguiente persona por ejemplo yo te invito a que mañana vamos para la playa ¿verdad? y yo te paso a buscar cuando llego al frente de tu casa te toco bocina y tú comienzas espérate que me falta poner los pantalones espérate que tengo que llevar algo de comer y da 15 vueltas en la casa y no termina de salir entonces ese es un remolón ese es un remolón un dilatador exactamente esa es la idea un abrazo a todos un abrazo un abrazo un abrazo Santana Martínez esa son que tiene orégano mamá sí sabrá nadar bueno mi querido tú sabes que nosotros en el diario vivir convivimos con muchos remolones en la calle los sonateros todos son remolones los sonateros todos son remolones ya lo sonatearon ya lo estigmatizaron los sonateros ya los ralitas como no los ralitas los ralitas los ralitas los ralitas los ralitas los ralitas los sonateros son buenos los sonateros son buenos a la buena se me gusta cuando suenan en la galería en la bris buenas venga de donde me hablas de Santiago venga Santiago de Santiago ciudad corazón Hipólito ¿cómo es? Hipólito era un presidente remolón la bata le hiciera alguna pregunta y mechacolta subió en los huevos presidente pero yo lo hubiese subió a los huevos ¿sabes cuál es la esposa del remolón? ¿quién? la remolacha ¿sabes quiénes son remolones? los sonateros me tienen alto ya hay una tercera llamada hay que abrir un panel para hablar señores los sonateros vamos a tener un día los sonateros internacional buenas ¿qué dice esa bazooka? yo ve yo venga mi hermano el gordo desde Puerto Rico venga mira el remolón hace su lío y hace hasta que el presidente hable porque hubo un remolón la semana pasada que dijo que mañana había que trabajar y ya tú sabes el lío que armó y entonces se puso todo el mundo sin chay sin nada y el remolón a nivel empresarial el remolón es el resistente al cambio sí es verdad es verdad los sonateros son remolones tienen altísimo en la calle atención a los oyentes del programa el viernes nuestro hermano Yoseli el mismo golpe a tres golpes con el tema sonata K5 y N20 lo que ha representado la sociedad de nuestro país el mismo golpe a tres golpes sonata el N20 y el K5 el mismo golpe a tres golpes lógico ya el tema ya todos los detales los analistas nosotros creemos nosotros las personas que somos que buena la ideología de los sonateros por cierto el viernes estaba por aquí caro brito y una presencia esa mujer entró ahí mi amor buenas tardes y yo huepa una presencia sabe yo que yo lo acabo así mira tremenda profesional te gusta te gusta te gusta caro brito tú no la sigues en internet no 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 estamos estructurados se deja usar ya yo te he hablado sobre eso como así como así que usted tiene que se deja usar profesor mujeres que provocan a uno en instagram que no digan a ti no te provocan no puedo no puedo no puedo seguirla tu mente que no la controla hay un grupo de gente que no mecanismo de defensa mecanismo de defensa profesor porque esa piedra de tropiezo si queda dejada de seguir y déjame decir esa es una piedra de tropiezo es un meteorito es un meteorito y déjame decirte que estaba a mi lado es un privilegio y caro huele muy bien es muy delicado el olor es un tema tú sabes que tengo un problema con las cosas más altas sí delicado pero caro está muy bien y además déjame decirte algo que quiero agradecer a caro que vino hizo una excelente exposición de su país como conocedora de su país y ya no viene una carnita atención eso está en youtube vayan a youtube para que vean el desarrollo de caro grito aquí mira a propósito bueno un abrazo para caro grito de parte de todos nosotros mira también quiero destacar que las reseñas y los informes que tenemos es que es el espectáculo de Wadi Jaques mariposas de acero el musical el musical quedó demasiado bien lindísimo vi cortes de Nico de Nico wow excelente 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 así que invitamos a todos los oyentes del programa para que vean este magnífico bueno la me dijeron que eso fue eso era Broadway sí pero yo tengo entendido que la última función era ayer no pero lo van a reponer lo van a ir para Santiago y luego vuelven aquí a la capital yo no recuerdo voy a buscar la información porque ahora mismo tengo la información a medias pero Judith Stroop que es una excelente actriz que participó en el musical personificó a una señora que está viva y eso fue un momento interesantísimo y no recuerdo el nombre de la señora lo voy a buscar ahora para decirse me parece que sí y la señora fue detrás del escenario la felicitó lloraron juntas y le dijo me sentí representada o sea fue maravilloso no recuerdo el nombre maravilloso ya lo saben así que nuestras felicitaciones para todo el elenco nuestras Johnny Estrella Nat La Bogar Wadi también Tony Almond Tony Almond Franseara también estuvo por ahí una locura es nómico también o sea que es algo que realmente debemos apoyar yo les he dicho a ustedes en reiteradas ocasiones que ya estamos viviendo en un mundo donde hay un día para todo hoy es el día de la relajación ay es verdad y como nos podemos relajar vamos a decir cosas que hacer para relajarse hay muchas cosas que hacer hay muchas cosas bueno mira en primer lugar me relaja mucho estar en traje de baño o donde hay mucha agua y sol me relaja me relaja me relaja mucho por ejemplo ayer me relajé mucho porque me tomé una botella de vino yo sola terminé relajada terminé relajada me relaja también los masajes me relaja mucho me relaja que me hagan piojito en la cabeza no estaba aquí lamentablemente porque me hubiese encantado me relaja mucho los besitos si como que me relajan a veces estoy así estresada y me dan besitos y me relaja me relaja mucho ver mujeres hermosas que parece trivial pero el estrés señores es la enfermedad del siglo el estrés genera cáncer el estrés genera señores entonces relajarse porque hay algo importante muy fácil relaja y coopera yo te voy a decir como me relajo pero antes te voy a decir lo siguiente la gente cree que es una broma un equipo electrónico se frisa una computadora un celular lo que sea usted tiene que resetearlo para que vuelva a funcionar ese es el momento de relajación en el ser humano un masaje un orgasmo un buen juego de tenis buena música a José lo relaja andé en cuero en su casa a mi me encanta me relaja muchísimo me libera me libera me libera mucho me relaja una buena cerveza una buena conversación un orgasmo eso relaja claro claro que bien yo le dije mire que te onda conmigo te regala llegar o venir ayúdame ahí marita ayúdame para llegar al trabajo a mi me relaja a mi me relaja que me soben la cabeza el caco y que me hagan masajes don Huchy y que me hagan masajes claro y que me arraje el pato el mejor método de relajación es la meditación no porque no tiene que ser tan técnico tú te acuestas tranquilo cierra tus ojos y eso relaja 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 en esa misma línea de Sandy a la iglesia tranquilo me relaja bastante porque me descargo y cerra en azul cerra en azul y como se cierra en azul sin deuda sin deuda bueno eso me da alo Buenes 8-0-9-5-4-10-6-5 ese es el mismo gol de Buenes Buenes la segunda de la santa no me cierres no me cierres mamacita mamacita no tu tienes una línea una línea es una por hora para ser verdad vamos vale anda diablo las técnicas aunque ustedes no lo crean yo hago muchas técnicas de relajación mental y física porque eso es bueno para el organismo y el cerebro el cerebro libera endorocina ¿sabes lo que es endorocina? sí yo sé por tu cumpleaños tan pronto voy a asomar el sol y en este día glorioso vivo tu vida el señor yo sé yo sé yo porque te he considerado como el regalo mejor mejor de más de abrazos de amor lo soy y mucha felicidad el regalo el regalo Dígame, mi hermano, ¿usted cómo se relaja a propósito del Día de la Relajación? ¿Cómo tú te pones género? Yo me relajo jugando sobol. Jugando sobol. Sí, bien. Se relaja. A propósito de, tenemos una dinámica bien interesante y felicitar a nuestra gente de Asadina que tienen el torneo de equipos. Qué bueno. De la República Dominicana y estamos ahí firmes. Con ellos. Lo vi en un trono con ustedes. Vi que la saca, ¿te va? No, buenas. 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 Freddy Habe Jr. aquí. ¿Tienen otro chisper? Ustedes bien. Sí, hermano, Freddy Habe, bárbaro. Dime de ti. Todo bien. ¿Tienen otro chisper? A mí me relaja mecánica a mi carro. Tú ves mecánica a su carro. Oye, fíjate bien. Hay gente que le gusta eso. Tú sabes que hay personas que se relajan, profesor, echándole agua a las flores. También. Ay, pero en ese mismo tenor yo me relajo comprando en Amazon. También. A mí me gusta el tema de las flores y regalas plantas. Pero con la tarjeta de otra gente. En ese mismo tenor a mí me relaja que me depositen mi dinero. Ok. Claro, que me caiga mi dinero de mi trabajo. Ay, mira, toma tu dinero. Eso, mira, me relaja fuertemente. Eso es lo que hace que te relajas a ti. Bueno, que sí me dejes bajar. Es internacional, perdón, buena. Hola, Mochi. Hola. 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 Ch numbers, chaperas. Hierro. Era una manera de relajarse. Pero ahora como es negocio, ahora se estresa. Muy triste. Tú sabes como es, relájame. ¿Qué? Ir al salón y cuando me estén lavando el pelo, que me vayan... Y cuando me estén lavando el pelo, ¿cómo es? Cuando me están lavando el pelo Que me vayan pasando la mano suavecito en la cabeza Eso me lavan A mí me gusta eso Cuando me lavan el pelo Que te arranquen bien Que te den el masaje así Me bloqueó Me bloqueó Me bloqueó Me bloqueó ¿En cuánto están lavando la cabeza en el salón tuyo? Ay, cógelo Es un dinero Pero ¿cuánto? ¿Tres y medio? ¿Cómo cuánto más o menos? Porque mi cabello, como yo tengo un palucón Y mi cabello es largo Como algunos 700, 800 pesos Ok, está bien ¿Por qué te pasó? ¿Cuánto que cuesta? ¿Cuánto que cuesta? Como algunos 700 pesos Y me llevo los chelitos Después que deposité Me bloqueó Y me revisto Porro tan buena Ay, él me bloqueó Me bloqueó Me bloqueó Me bloqueó Tú tienes el teléfono ¿Tú tienes el teléfono de cosas? Para que me lo calme Ya va a reto Yo lo tengo Llámalo, vamos a llamarlo Te lo voy a pasar Allí que me bloqueó Allí que me bloqueó Y me quito los chelitos Señores, a todo esto Después que deposité Me bloqueó Y me dio un visto Y a todo esto Ay, que me bloqueó Ay, que me bloqueó Ay, que me bloqueó